¿Está David Benavides listo para enfrentar y vencer a Saúl El Canelo Álvarez ya? ¿Puede David Benavides derrotar a Saúl El Canelo Álvarez? Este hombre a 168 libras es el que más posibilidades tiene de vencer al Canelo Álvarez. Esas preguntas y esas afirmaciones las he escuchado mucho, pero mucho, en las últimas semanas. Pero en las últimas horas, por supuesto, más después de la victoria de David Benavides, Red Flaco, Bandera Roja, el pasado sábado y de eso se trata este video. ¿Está listo Benavides para el Canelo Álvarez? ¿Sí o no? La pregunta que me hacen yo se la voy a trasladar a ustedes y juntos la vamos a responder porque realmente ustedes saben que nadie en el canal aquí tiene la verdad absoluta. Todas las opiniones cuentan, todas las opiniones se respetan. Los saludos de la hermosa ciudad de Miami con un clima espectacular. Día de playa, soleado, sabroso, playa en pleno marzo, cuando muchos lugares en los Estados Unidos hay un frío tremendo. Aquí hay un clima de paraíso, por eso es que muchos quieren vivir en la ciudad de Miami. Suscríbanse al canal si no lo han hecho, activen la campana. Todos los deportes aquí en el Café Deportivo de Beto. ¿Qué clase de sábado? ¿Qué buen sábado el que vivimos, eh? Primero con la velada de la que hemos hablado aquí casi ya 48 horas después del combate entre el gallito y el chocolatito. Fue espectacular. Si el boxeo nos regalara cosas así todas las semanas, qué rico sería, ¿verdad? Pero bueno, si usted no ha podido ver el análisis después de la pelea del gallito y el chocolatito, busquen aquí los últimos videos con muchos entrevistados, todo el mundo opinando. Y ahí también está mi opinión. Por aquí vamos a hablar de ese combate entre David Benavides, Ronald Ellis, el veterano, y después sobre si realmente el muchacho de 24 años, el dos veces campeón mundial, tiene chance ya a esta hora, right now, contra Saúl El Canelo. Primero que todo, hizo el trabajo. Muy contento por Benavides porque da el peso, la 168 libras. Lo da, qué bueno, porque en su última pelea no lo había podido dar. Perdió la batalla en la báscula. Ustedes saben, y yo se lo dije en la previa a este combate, el peor enemigo de David Benavides ha sido el propio David Benavides. En un momento positivo a cocaína y ahora en su última pelea que no da el peso, pero por eso es muy, pero muy bueno ver que el muchacho puede dar el peso. Eso es una mejoría. Este muchacho tiene un talento tremendo. Tiene la juventud de su lado, 24 años solamente. Una condición física envidiable, señoras y señores. Es un hombre que pega, es un hombre que tira muchas combinaciones. Ustedes han visto la velocidad en sus brazos, un jab potente, las combinaciones esas con una potencia tremenda. Bueno, acaba de conseguir su victoria 24 contra este Ronald Ellis y de las 24 victorias 21 por la vía del lockout. Quiero pararme Ronald Ellis, quiero darle lo que se merece porque demostró valentía, demostró respeto por la profesión, respeto por él mismo. Señoras y señores, recibió un castigo tremendo, principalmente a mediados de esa pelea hasta que el árbitro, el tercero en el cuadrato, lo dijo ya no más en el asalto número 11. Pero este muchacho lo entregó todo, todo a pesar de ese castigo. Como ustedes saben, Benavides, Benavides es uno de esos boxeadores que se va calentando a medida que la pelea va avanzando. No es uno de esos que arranca rápido. Pero sí, en los primeros asaltos principalmente, Ronald Ellis tirando de tú a tú, de tú a tú recibiendo, lanzándole a Benavides. Pero después ya se impuso la potencia, se impuso la calidad, ¿no? El boxeo de Benavides, que es superior al de Ellis, que encaja su segunda derrota. Había llegado con marca de 18 y 1. Pero bueno, metiéndonos en el tema de Saúl, el Canelo, Álvarez. Trataremos de responder esta pregunta. Cierto que tiene 24 años y Saúl tiene 30. Cierto que favorece también a Benavides. Entonces, el tema de la estatura, aunque sabemos que Saúl, el Canelo, Álvarez contra los grandes le ha ido muy bien. Si no, pregúntale a Yildirín, a Kovalev, a Calum Smith. Todos estos que le sacaban en estatura, bueno, es que en la 168 libras, Canelo con 5'8, casi todo el mundo va a ser más grande que él, más alto. Bueno, este hombre, Benavides, mide 6'1,5. Comparen eso contra los 5'8 de Saúl, el Canelo, Álvarez. Así que podemos hablar de eso, de la estatura, podemos hablar de la juventud. Podemos decir que el muchacho tiene tremenda potencia en sus golpes, que el muchacho tiene una velocidad de manos tremenda, el jab que es potente, que tira mucho fuerza, todo eso. Pero todavía pienso que no está listo para Saúl, el Canelo, Álvarez. Esto es otro animal diferente. Canelo Álvarez no por gusto es considerado por muchos el mejor libra por libra. Y debe estar entre los mejores 5 libra por libra en casi todos los rankings que se puedan hacer. ¿Verdad? Entre los mejores. Pero por mucho el mejor libra por libra, un hombre que es muy maduro, comparado con los 24 años de Benavides, es un hombre que es un boxeador ya hecho, más pulido. Ese es Saúl, el Canelo Álvarez, hoy. Un hombre que, básicamente, ¿cuál es el defecto, si yo le pregunto a usted, del Canelo Álvarez? Tiene buena defensa, poder de asimilación tremendo, un contragolpeo formidable, potencia en sus puños, esos ganchos, el ópera. Canelo Álvarez es un tipo, hoy se puede decir, completo. Es verdad. ¿Nos guste o no? ¿Te gusta el Canelo o no? El Canelo es un tipo muy completo y me parece que David Benavides todavía no está listo para enfrentarlo. Mi consejo para Benavides todavía seguir sumando rivales a su resumen. Seguir caminando millas antes de mirar al Canelo Álvarez. Él, después de la pelea, él mencionó a tres. Mencionó a Caleb Plant, mencionó a Charlo y mencionó al Canelo. A cualquiera de los tres. Contra Caleb Plant y contra Charlo, yo le veo grandes posibilidades. Contra el Canelo, hoy no, claro. No estoy afirmando que no tenga ningún chance. Es un tipo con la pegada que tiene Benavides. Y esto es para tomar en cuenta. Cuando tú en el boxeo tienes esa pegada, cuando tú en el boxeo eres tan rápido en cuanto a las manos, cuando sacas tan rápido esos golpes y son golpes con potencia, cuando tienes ese jab tan poderoso, usted siempre va a llegar con posibilidades. Pero cuando ponemos a los dos rivales en una balanza y empezamos a compararlos hoy, están en dos diferentes conversaciones. Entonces, el Canelo ya está en la conversación de superestrella, ¿no? Es una... Yo digo, está el boxeador bueno, está el mediocre y está el malo. Esos tres. No me gusta llamar muerto. Bueno, mediocre y malo. El Canelo está en la categoría de superestrella. Benavides está en la categoría de peleador bueno con posibilidades de llegar a la categoría superestrella. Pero todo depende de él, de mantenerse por el camino correcto, de mantenerse con la disciplina, de mantenerse saludable, de mantenerse enfocado y con hambre y hacer las cosas bien y no caer más en eso de que no puede dar el peso o que te encuentre en positivo o cocaína. No. Si él dejó ya todos esos capítulos oscuros atrás, si el muchacho demuestra que realmente ha madurado, posibilidades va a tener contra Saúl el Canelo Alba. No ahora, pero en un futuro inmediato. Tiene el tiempo de su lado con la edad. Tiene el tiempo de su lado. Hasta ahora Benavides ha sido su peor enemigo. ¿Verdad? El propio Benavides ha sido su principal enemigo. Pero esto que vimos el sábado es una demostración. El dar el peso y ganar y noquear y todo eso. Que a lo mejor el muchacho ya encontró su camino. Él lo dijo antes de la pelea. Lo ayudó bastante el haber ido a entrenar a Big Bird. Se reencontró consigo mismo. Y eso es muy importante. Todavía me parece que tiene que pulir muchas cosas en su boxeo. Principalmente la defensa. Con esa defensa creo que Canelo no lo perdona. Y también el movimiento del tronco lo veo un tanto brusco. Le cuesta todavía muy lento ese movimiento. Esos son los principales detalles que veo. Y lo he hablado con canalistas. Lo he hablado con gente de boxeo. Y casi todos coincidimos en esos dos detalles. La defensa tiene que mejorarla. Y también a la hora del movimiento. La salida un poco lenta. El movimiento del tronco todavía no está ready en ese departamento. Va por un buen camino. Pero todavía no creo que sea el momento. Felicidades a Benavides por su victoria 24. 21 por la vía del knockout. Pero esto solamente es mi pensamiento. No está listo ahora para el Canelo. Quién sabe si el próximo año. Quién sabe si en año y medio o en dos. Ahora no. Ahora todavía es muy prematuro. Señores, suscríbanse. Suscríbanse si no lo ha hecho. Y active la campana. ¿Qué le parece? Ya está listo Benavides para enfrentar y derrotar a Saúl el Canelo. Álvarez, sí o no. O usted lo ve como este servidor. Que todavía tiene esos detalles por mejorar. Para aspirar a una victoria contra el Canelo. ¿Quién gana? ¿Canelo o Benavides? Si el combate se efectuara hoy mismo. Usted no se vaya muy lejos porque ya sabes. Aquí dormimos muy poco. Regresamos en cualquier momento. Desde la hermosa ciudad de Miami. Con un clima espectacular. Como para estar en la playa. Los saludos de mi patio. Recuerden que para hablar de deportes hay que ver deportes. No le queda otra. No se deje engañar. Ustedes, la gente. La gente no come vidrio. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!